No vengo a decir qué es lo que voy a hacer en mi gobierno, yo vengo a decir qué es lo que yo ya he hecho. Conozco Guatemala, no como otros, esos candidatos, diputados, uruguayos. En mi gobierno vamos a crear hospitales, vamos a crear escuelas dignas, vamos a construir puentes. Y si no hay ríos, construimos los ríos para los puentes. Sí pues, pero lo que usted quiere es cambiar todo, él, ella, ella, iji, hoyo, uruguaye. Yo no sé qué está hablando esta señora, nosotros no vamos a hacer nada de eso, eso es campaña negra, más negra que su conciencia. Miren ciudadanos, no nos dejemos engañar por este hombre mentiroso, yo tengo acá el plan de su gobierno. Ay, perdón, está al revés, yo tengo acá su plan de gobierno que dice que todos vamos a empezar a decir eye, uyu, en vez de él o ella. Así que feo su modo de este candidato uruguayo, diputada, feo, mírenlo, mírenlo, mírenlo. Usted no leyó bien, va, aquí claramente dice, ay perdón, también está al revés. Aquí claramente dice que no vamos a hacer eso. Ciudadanos, por favor, no le hagan caso a esta señora, se divorció de su marido y ahora quieren casarse con usted. ¿Aceptaría usted? Ah, este diputado uruguayo que... Uruguayo, ja, ya quisiera usted tener estos genes de Uruguay. Ah, y hay otra cosa que se me olvidó, él, es un diputado uruguayo. Y dale con lo mismo. Para todos nuestros paisanos que están en Estados Unidos, ya van a empezar a estudiar, nada que jarda, vamos a abrir Intecab en Estados Unidos, allá en Washington, donde se come chicken. Ya siéntese señora, no le hagan caso, por favor, a esta señora corrupta. En mi gobierno vamos a meter a la cárcel a cualquier corrupto, sea el presidente. O sea, yo, o sea, yo, no hombre, ya, ya la arruiné, ¿será que podemos cortar esto? No, ah, está en vivo. Bueno, ya lo escucharon ustedes, si ella queda como presidenta, también va a ir a la cárcel. Este, ya, ya la arruiné, ya ganó el va, ah, señor. Si quiere preguntémosle a su esposo, ah, no está casada, ay perdón, sí me pasé, ¿verdad? Para todas las siervas solteronas de cada iglesia, le vamos a dar su novio solidario, así que voten por mí. Por favor, ya cállese.